¿Hablando del quilombito? Sí. ¿Cómo Libertadores? Dale. ¿Cómo Sudamericanas? Sí, sí. ¿Qué viene la semana, no? Algo adelantamos mientras hablábamos de River, de Boca, de Racing, de Argentinos, de Nules. Fuimos contando que esta semana tienen acción por tanto Libertadores como Sudamericanas que juegan la fecha número 3. Así que ahora vamos a repasar la acción de los 12 equipos argentinos que juegan competencia internacional. Arrancamos con la Libertadores. Lo dicho, el próximo martes a las 19, Liverpool frente a Argentinos Juniors en el Centenario de Montevideo. El bicho ganó los dos partidos, está puntero en su grupo. Otro gran partido de ese día es a las 21 en Río de Janeiro. Creo que es el partido de la fecha, ¿no? Fluminense que ganó los dos partidos frente a River. Que recordemos, perdió primero la altura de La Paz frente al de Strongest. Y después le ganó a Alianza Lima como local. 4 a 2, por eso River tiene 3 puntos. Y le vendría a Barolo ganar para alcanzar a la niña de Fluminense. Si Fluminense le gana a River, se aleja y encamina la clasificación a la próxima instancia. El miércoles también un partidazo a las 21, Colo Colo frente a Boca. En el estadio de Colo Colo, que ayer se conoció la sanción. Se especulaba que podía llegar a jugar a puertas cerradas por incidentes que hicieron sus hinchas en el último partido de Copa. Bueno, finalmente la Comebol lo sancionó. Y va a tener dos tribunas clausuradas, pero va a poder usar dos, Colo Colo. Así que... La sanción medio. Sí, sanción a la mitad. No le cerraron toda la cancha, le cerraron la mitad. Esto va a ser el próximo miércoles a las 21. Y después el jueves, los otros dos equipos argentinos van a participar por la fecha número 3. Patronato, que todavía no ganó, tiene cero puntos. Va a recibir a Melgar en su estadio. Por primera vez pudo terminar todos los arreglos que le pidió Comebol. La fecha anterior, cuando jugó de local, lo hizo en la cancha de Colón. Ahora va a jugar en su estadio, en el Grela. Y lo que habíamos dicho antes, ¿no? Otro partidazo Racing-Flamengo que van a jugar el jueves a las 19. Racing ganó los dos partidos. Está líder en su zona. Nos metemos en Copa Sudamericana, porque también tenemos mucha acción, porque ahí juegas San Lorenzo. Por eso te interesa. El martes a las 19, Huracán frente a Danubio de Uruguay. Recordemos, el Globo ganó uno y perdió uno. Ese mismo día a las 21, Estudiantes, que ganó los dos partidos y tiene un gran presente en el campeonato. Desde que llegó Eduardo Domínguez, está jugando muy bien Estudiantes. Perdió solamente el Clásico, pero después viene en una levantada tremenda en el campeonato local. Y además, en la Sudamericana, ganó los dos partidos. Va a revisitar a Bragantino. Y ese mismo día también, Neul, que también ganó los dos partidos, recibe a Santos de Brasil en el coloso Marcelo Bielsa a las 23. Pasamos al miércoles. ¿A las 11 de la noche? Sí. ¿Están locos? Y 19, 21 y 23 para que se puedan ver todos los partidos. Claro, te olvidás a la 1 de la mañana. Sí, la semana pasada también, Lanús y Defensa jugaron, la semana pasada, no, la anterior cuando hubo Copa, a las 23. ¿Te vas a tocar a la 1 y pico? Sí. No, más, te va a matar. Tienes que laburar después. No, te olvidaste. Te va mucho más tarde que a la 1 de la mañana. El miércoles, lo que te interesa a vos, sí, porque juega San Lorenzo a las 19 en Palestino, en Chile. San Lorenzo, recordemos, ganó el primero de visitante y perdió el segundo de local con Fortaleza. Increíble ese partido. Sí, un partido de San Lorenzo hasta el minuto 90, estaba 0 a 0, con mejores chances para ganar. En una ráfaga, Fortaleza, el equipo del argentino Bocboda, hizo dos goles y le ganó al ciclo. Le tengo miedo, Palestino. Sí, es un buen equipo. Eso se va a hacer a las 19 del miércoles, mismo día para Tigre, que visita Venezuela a la Academia Porto Cabello a las 21. Tigre perdió el primero, pero ganó el segundo, tiene tres puntos. Y por último, nos vamos al jueves, donde el Lobo, que no tiene un buen presente en la Copa, porque perdió los dos partidos. Tampoco está yendo muy bien en el campeonato, a pesar de que ganó el último partido. Recibe al Goyas de Brasil a las 19. Y por último, Defensa y Justicia va a recibir a Peñarol de Uruguay. Defensa también, ganó uno y perdió uno. Esto es la actividad de los 12 equipos argentinos que juegan o Libertadores o Sudamericanos. Ojalá les vaya bien a todos. Y ahí viene, mirá, mirá quién viene. A ver quién viene. Viene el Kid Leroy. Vamos. Viene, mirá, viene.